Bueno, si algo tengo que destacar de Jazmín es que me ayudó a superar esa frustración, esa insatisfacción que tenía básicamente por estar desordenado, por demorar mucho tiempo en encontrar las cosas, los correos, los archivos, y bueno, en el momento de querer buscar algo, recuperar, se me iba a la vida, digamos. Así que realmente significó un alivio esto de poder ganar tiempo y además sentirme bien, sentirme más seguro y sentirme que era más productivo al mismo tiempo. Así que otra cosa importante que quiero destacar de ella es que me ayudó también a entender que era algo, o lo hizo muy sencillo y muy fácil, algo que a priori parecía complicado, que tenía mucha complejidad, realmente con su paso a paso, su seguimiento diario, y también al involucrarme en el proceso, al comprometerme a hacerlo yo mismo, realmente produjo un cambio. Así que te quiero agradecer y felicitar por esa forma de explicarlo y también de enseñar, que realmente me resultó muy amena. Gracias. Gracias. Gracias.